Te olvidaste de los besos que nos dimos desde que los conocimos en el parque donde te encontré Te olvidaste lo contenta que tú estabas cuando yo te preguntaba si conmigo te querías casar Ahora dices que tú ya no me quieres, que yo ya no te quiero y que todo lo pasado lo tenemos que borrar Pero piensa que todo es muy bonito, que por un caprichito no podemos terminar Pero piensa que todo es muy bonito y que todo lo pasado es imposible de borrar Por un caprichito no, yo no te voy a dejar, por un caprichito no, no te voy a abandonar Por un caprichito no, yo no te voy a olvidar, por un caprichito no, no te voy a abandonar Te olvidaste de los besos que nos dimos desde que nos conocimos en el parque donde te encontré Te olvidaste lo contenta que tú estabas cuando yo te preguntaba si conmigo te querías casar Ahora dices que tú ya no me quieres, que yo ya no te quiero y que todo lo pasado lo tenemos que borrar Pero piensa que todo es muy bonito, que por un caprichito no podemos terminar Pero piensa que todo es muy bonito y que todo lo pasado es imposible de borrar Por un caprichito no, yo no te voy a dejar, por un caprichito no, no te voy a abandonar Por un caprichito no, yo no te voy a olvidar, por un caprichito no, no te voy a abandonar Por un caprichito no, yo no te voy a dejar, por un caprichito no, no te voy a abandonar Por un caprichito no, no te voy a abandonar Ay, 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 ay